Hola, soy Alberto Díaz y esto es 60 Segundos. Esta semana el presidente Santos nombró a sus nuevos ministros, un gabinete al que denominó de paz y posconflicto. Los invitados de esta semana, la representante Angélica Lozano y el representante Germán Navas Talero, ellos dieron su opinión respecto al tema. Recuerden dejar sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba canal Voxmove y arroba palabras más. Yo veo positivo que llegue gente de las regiones con experiencia administrativa exitosa, que conozca la otra Colombia. El gabinete inicial del presidente Santos ha sido como él, blanco, cachaco, bogotano, centralista de universidad privada. De modo que celebro la renovación con gente de las regiones, celebro que se haya ido el ministro de Ambiente, muy buena persona, experto en atención al cliente, pero no tiene ni idea de ambiente. Ahora la preocupación es que llega a ambiente un experto en minería a cielo abierto. Una contradicción. Por parte del partido Alianza Verde hemos afrontado una situación incómoda y jarta. Un buen hombre, un buen profesional fue nombrado al Ministerio de Justicia. El problema es que pretenda el gobierno que nosotros nos callemos y salgamos de la oposición y entremos a su unidad nacional. Jorge Londoño, un gran señor, entra a título personal. La Alianza Verde no entra a la unidad nacional. Y al contrario, recibimos como una ofensa. Que el presidente intente manipular o mostrar que Alianza Verde entra a su coalición. El presidente Santos ha hecho lo que la constitución le permite. Nombrar libremente a sus ministros. Que algunos nos gusten, otros no nos gusten. Eso no es problema de nosotros. Porque es una facultad muy personal del presidente de la república. Es obvio que hubiera sido mejor que pusiera a otros. Pero puso a estos. Tocó aguantárnoslos. La esperanza que tenemos los colombianos de buena fe es que el proceso de paz siga adelante. Es cierto que a muchas personas no les gusta la paz. Porque para ellos la paz es un instrumento político o de enriquecimiento. Ese no es mi caso, ni el del polo democrático. Por eso es la razón por la cual hemos apoyado a Santos en su gobierno. Exclusivamente por la paz. No nos gustan sus medidas económicas, pero la paz sí nos gusta.